Y en ese momento mi esposo y Alberto me decían, ¿pero y las sillas? Y le dije, pues vamos a empezar a conseguir sillas de aquí a agosto, a ver cómo le hacemos. Y un amigo le marca a mi esposo y le dice, ¿qué quiere ver sobre el proyecto? Le dijo, ya cuando sepas así que lo tengas súper claro, háblame y a ver cómo les puedo ayudar. Mi esposo le marca y le dice, bueno, pues nos da una cita, vamos Alberto y yo a visitarlo. Y sí le dije a Alberto, le dije, esta persona está muy ocupada y nos va a dar de qué cinco minutos. Aquí en cinco minutos explícale de qué se trata todo esto, ¿no? Y me decía Alberto, Rebeca, soy malísimo para pedir dinero. Le dije, yo soy peor. Le dije, yo no sé cómo pedir dinero. Algo que yo sí aprendí y lo sigo aplicando es que el INSS yo no tengo plan B. Yo aprendí a como a sumar gente. Te invito a que te sumes como me becas un niño, me becas media silla y dime cómo me puedes apoyar. Entonces, está muy arriesgado, pero cuando lo crees, lo creas. Y esa es mi visión, así de que yo voy por mi plan A. Y yo le digo, Alberto, pues lo que necesitas hacer, ahí se fue ya como que tú hables del porqué de este proyecto. Porque en ese momento los había yo y los había mi esposo. Y él todavía no se abría para platicar lo que él estaba viviendo. Estaban pasando por un proceso de aceptación de una enfermedad que les acababan de diagnosticar. Y le dije, cuando tú hablas de lo que, desde tu corazón, le dije, es cuando no tienes nada que esconder. Le dije, tienes que conectar de alguna manera. Entonces, te van a preguntar que por qué traes esta liga. En ese momento contesta lo que es. Y se me acaba viendo y me dice, bueno, ok. Y ya, total, entramos a la reunión y todo y estamos platicando y le hacen la pregunta. Le dice, bueno, ¿y por qué traes esta liga o por qué nace PowerShare? Le dijo, yo tengo dos hijos, él dijo, con discapacidad. Y es una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Y ya le explica todo. Y pues obviamente la persona fue como que, y como te ayudo, ¿no? Pues le dije, como tú quieras, con una, dos, tres, cuatro. Total, no te hago el cuento largo. Salimos con ocho sillas. Y en el estacionamiento del lugar, o sea, literal, era los dos con el nudo en la garganta, llorábamos de emoción. De emoción, de que no podíamos creer que nos habían dado ocho sillas, ¿no? Y le dije, ya ves, le dije, ¿cómo pasan las cosas? Le dije, y esto, o sea, fue así como que el kick-off de empezamos. Y ahora muévete para poderlas tener en agosto. Las sillas llegaron cinco días antes de la inauguración.